¡Suscríbete al canal! De la primera serie del 200 Libre Femenino, recordemos la mínima para el Campeonato de España es de 8.34.30 Es una categoría absoluta para las nacidas en el 99, 8.50.90 y para las nacidas en el año 2000, 8.50.90 Esta es una de las series larguísimas La más, ¿no? Vamos, que nos da tiempo para tomarnos un café, para charlar, para volver a tener invitados que pasen por aquí Nos da tiempo de todo, de lo que quieras podemos hablar ¿De qué quieres hablar? Pues no lo sé, Víctor No lo sé, por ejemplo, no sé, si me haces un adelanto Desde lo que se podría ver en la Olimpíada de Río No estoy al tanto de la escena de natación internacional No tengo ni la menor idea No tengo ni la menor idea Pues el 4 por 200 Prueba larguísima Y estamos en la primera serie femenina En la calle 2 Baranyain En la 3 El Club Deportivo Bilbao En la 4 En la Naita Suna En la 5 En la Morevieta Y en la 6 El Club Natación Pamplona Son las calles y las representantes De los clubes mencionados Con tiempos que Superan en todos los casos Los más de nueve minutos Es una prueba que Hablando Siendo sinceros Es aburrida de ver Es aburrida de ver Porque Porque aquí cada Para completar el relevo Se necesitan 4 personas Y un relevo competente Quería que tuvieras 4 nadadores de 200 libre Que es una prueba Complicada Y aquí Muchas veces Lo que hace la gente Es para que nadie Dos que se les da bien La prueba Pues metes a otros dos De relleno Justo para Para tener la marca Necesaria para ver Los campeonatos Cumples Y a funcionar Pues lo acaba de decir Victor Ugarte Yo Yo no añado nada más Conocen mejor que yo Los entresijos De Pues el de estilos Como este Que se hace Pelín largo Con ventaja ya En la calle 3 La representante Del Club deportivo Bilbao Completando los 100 metros La segunda aposta Del relevo Primera posición Para Bilbao Acercándose En la calle 4 La nadadora De la Naita Asuna Y viviendo la penúltima prueba De esta Segunda sesión De este campeonato De Euskal Herria De Natación Campeonato absoluto Categoría Categoría junior Con la presencia De 334 Nadadores Hemos comentado Primera posición En este 4 por 200 Femenino Para Bilbao Pamplona Y Laguna Barañay Son los 3 primeros Completando ya Los 200 De El segundo Relevista Segunda aposta Y es por eso Que es una prueba Larga Dices 444 Ya esto Tiene que estar A punto de acabar Pues no Vamos por la mitad Todavía Vamos por la mitad Tercera aposta Vemos por la calle 4 A la representante De la Naita Suna Ya con Una diferencia Importante Muchas gracias Ventajas que cada vez Son más grandes Entre nadadores Fíjate ya doblando Doblando ya Varias El relevo Del club Anaita Suna Que va ampliando La diferencia Poquito a poco Es el problema De estas pruebas Tan largas Que al final No sabes Quién va Y quién vuelve Eso es Anaita Suna Calle 4 En la 3 Bilbao Son las dos calles Referentes De esta prueba Punto ya de terminar Sus 200 metros El tercer relevo Eiremos ya Por la última aposta Para cerrar Esta primera serie Del 4 por 200 Libre Femenino Tenemos ya Ese último esfuerzo Muy bien Y con mucha Ventaja Y ahí se tira La última Y ahí va La última Sabiendo que Tiene una ventaja Importante Y que como mínimo Tiene que mantenerla Incluso Intentar ampliarla Que puede ser Lo suyo también Tal y como la vemos Sigue ahí La representante De la Anaita Suna En la calle 4 Va A cubrir Ya sus 100 metros Le quedarán Otros 100 Para cerrar La prueba Esta primera serie Luego iremos Ya con una segunda serie Ya con 8 calles Donde ya hay mejores tiempos Que ninguno se acerca A la mínima Del campeonato de España 8-34 30 Bilbao en segunda posición Anaita Suna Muy destacado Ahí vemos Ahí vemos La última Nadadora Viraje 50 metros Para cerrar Ya su serie Y concluir En primera Posición El club Navarro Anaita Suna Destacado en esta serie Del 4x200 Libre Femenino Una ventaja Importante Últimos metros Sería larguísima Eterna Que concluye Ya para La nadadora Y el club De la calle 4 El Anaita Suna 9-23-26 Segunda posición Para el club deportivo Bilbao 9-32-14 Vamos a ver La tercera Perdón La tercera posición Calle 6 Clunatación Pamplona 9-42-61 Mucha diferencia Entre los tres primeros Y ahora ya van llegando El resto De clubes Cuarta posición Para el Laguna Parañain Anaita Suna Bilbao Pamplona Laguna Parañain Primera serie Del 4x200 Libre Femenino Vamos a ir Con la Segunda serie Calle 1 Para Atolos Aldea La 2 Para El Amaya Calle 3 Para El Gecho Calle 4 Para El Virasoa 5 Para Fortuna La calle 6 Para Isaray Calle 7 Para Las Norias Y en la 8 El Hoodie Mendy Hemos visto En la calle 4 En ese relevo A Carolina Corro Una auténtica exhibición En su serie A ver cuántos metros Le saca el resto de nadadoras Ya veremos Sí, sí Pero sin duda Que la clase De esta joven nadadora La ha dejado Ver En estos camionatos De Euskal Herria Atención a la calle Atención a la calle 4 Veremos a ver De lo que es capaz La representante Balear Pero que Nada para El Vidasoa Porque si no me equivoco Es novia de Geray Le Bon No tengo Ni la menor idea Pues sí Esto ya es un poco Prensa rosa Ah Y es que El salseo De la natación Yo no No, no Bastante tengo Con lo mío Como para Meterme también En estas cosas Aquí cada uno Que se junte Con quien quiera Mucho Mucho lo tiene que querer Para haberse venido Desde allí A nadar aquí Pero vive en Barcelona Es novia de Geray Le Bon Y nada para El Vidasoa Y luego es además Una obra internacional Y contrastada Que ya empieza A marcar la diferencia Ya lo estamos viendo Vaya lío Bueno Un poco de salsilla rosa Visto Es que este Este estilo es larguísimo Eso es verdad Esto es eterno Entonces habrá que hablar De algo también Ahí sí que te doy la razón Yo que sé En el mundial de la natación Pues a la gente Le gustará saber Tampoco decimos Nada malo Ah no, no Si no sabe Todo el mundo No hay ningún secreto El problema sería Si fuera secreto Ahí igual hemos metido No, no, no Secreto ninguno Se lo hemos preguntado A ella Y ella nos lo ha confirmado Pero vamos Era más que obvio Que es público Y notorio Ahí está La nadadora Corro La nadadora Balear Volviendo a hacer Una auténtica exhibición En el primer relevo Del 4% Libre femenino Libre femenino Sacando ventaja Para sus compañeras Sacando ventaja Y trabajando para el equipo Para el club Para su club Vidasoa Ahí está De alto standing Pues tendrá que cumplir Unos mínimos Unos mínimos Segunda aposta Segunda nadadora Del relevo En cabeza Sigue el Vidasoa Aprovechando El buen trabajo Que ha hecho En la primera Carolina Corro Sigue liderando Vidasoa Este relevo Como máximo Favorito Además Y que es mejor tiempo Con 8'27'89 Por debajo De la mínima Para el campeonato Marcada en 8'34'30 La diferencia es Abismal Pero abismal Entre Vidasoa Y el resto De competidores Vidasoa Que sigue dominando De hecho Isaray Fortuna Amaya Ahí la representante De Ghecho Intentando ahora Acortar diferencias Con el segundo relevo Del Vidasoa Que se había aprovechado Del trabajo De Corro Y ahora Le está costando Un poquito más Probablemente Puede apretar Ahora mismo En sus últimos 50 El segundo relevo De Vidasoa Aunque ahí está La representante de Ghecho Haciendo un buen trabajo Y recortando diferencias Sí Además también Cabe decir Que El Vidasoa Si algo tiene Es que son Un huevo De gente Son mogollón Entonces Los tiempos Del relevo Pues Lo pueden conformar Entre cualquiera El recogido Los cuatro mejores tiempos Y este es el tiempo Del relevo Pero claro Igual las personas Que están nadando ahora No son Los integrantes Los cuatro mejores tiempos Igual han venido Los que han podido Ah Tercera aposta El tercer relevo Vidasoa Ghecho Ghecho Vidasoa Ghecho apretando Vidasoa Aguantando Ghecho 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 Al relevo de Gecho que poquito a poco Muy poquito a poco Va recortando esa diferencia Y ya poco a poco A ver si aguanta la nadadora del Gecho esa frecuencia Porque lleva una frecuencia muy alta En comparación con la nadadora del Virasov Son dos formas distintas de afrontar un mismo 200 Ahora ves que la de Virasov empieza a darle a los pies A apretar un poco más Posiblemente para mantener el ritmo Un ritmo que es probable que la nadadora del Gecho Que igual sí O igual no No aguante Bueno realmente el ritmo es brutal O sea Vamos a ver como acaban los unos 50 Pero que lo está dando todo No nos cabe la menor duda Ahora aprieta un poquito La representante del Vidasov Pero sigue siendo Gecho 50 últimos metros para el tercer relevo Gecho en primer lugar Vidasov en segundo Se mete en esa pelea El Fortuna El Fortuna El Fortuna Que bonito está siendo Porque de la diferencia de Vidasov Tras el relevo de corro Han pasado muchas cosas Ahora mismo Gecho y Vidasov pelean Por la primera y segunda plaza Y se mete en esa pugna También Fortuna Así que va a haber Muchas responsabilidades Para el último relevo Ya están en el agua Las representantes De los tres primeros Que encabezan esta serie Gecho Vidasov Y Fortuna Eso es mérito de los entrenadores Todo a la hora de A la hora de confeccionar el relevo Ellos deciden Los cuatro nadadores Que vayan a nadar Si el más rápido va al principio Si el más rápido va al final Si lo pones al principio Pues pasará como ha pasado En el relevo del Vidasov Que sacaran ventaja Al principio Con la esperanza De que esa ventaja Se mantenga a lo largo De toda la prueba Y si no Pues será un relevo Pues por ejemplo Como el del Fortuna Que les han sacado Mucha distancia Pero ahora están ahí Peleando Por la victoria Como os lo ha dicho Víctor Más claro no se puede decir Ahí están las tres Y las tres tienen opción A esa victoria Que igualado Que bien está nadando La representante del Fortuna Metiéndose ahí En esa pomada Aguantando Vidasov Parece que la La relevista del Gecho Esta cuarta nadadora No tenía esa frecuencia Ni tanta potencia Como la tercera O se está resintiendo En ese aspecto El club vizcaíno Y parece que es Fortuna Quien está ahora mismo Recortando diferencia Incluso poniéndose En la cabeza Últimos 50 metros Vamos a ver Esa pelea Parece que aguanta La representante de Vidasov La representante de Vidasov 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 Fortuna Que hecho ya No aguanta más Ese ritmo Vidasov Fortuna Fortuna de menos a más Vidasov Que aguanta Vidasov Que aguanta Va a ser Por los pelos Pero va a ser Vidasov 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 Y Fortuna Hasta bonito El final Para una carrera tan larga Al final Que se decida el sprint Que no suele ser muy frecuente ¿No Víctor? Bueno Es más frecuente De lo que uno cabría pensar Viendo la La naturaleza De la prueba 4 por 200 Que prueba más larga 800 metros Eso es fondo Pero es que no es fondo No es fondo Porque los 200 metros De cada persona No es un 100 No lo puedes dar a tope Pero tampoco Te puedes quedar atrás Y guardarte Las puertas Para el final Porque entonces Te sacan Te sacan ventaja Es complicado Es una cosa Es un relevo Muy difícil Una prueba difícil 8.53 3.53 El tiempo para Vidasov Que la ha encabezado Constantemente Y ha mantenido Esa regularidad Aprovechando la ventaja De Corro En el primer relevo Y luego esa regularidad De todas las nadadoras Que han aguantado Tanto Aguecho Como después La velocidad De la última relevista Del Fortuna 8.53 5.53 Aún Música 4.53 Música Música 1.001 Gracias por ver el video.